Las enfermedades más comunes que padecen las personas en el país son crónicas, entre las que se destacan el asma, diabetes y artritis, según un médico. La enfermedad es que, primeramente, no hay una etiología conocida. En segundo lugar, prácticamente el medicamento se puede dispensar a través de un programa especial. Un programa de dispensarizados que lleva el Ministerio de Salud, en el cual saben que estos pacientes nunca van a curar esta enfermedad, siempre van a tener que mantener su tratamiento de soporte, es decir, algunos son analgésicos, algunos son antiinflamatorios, ya sean esteroides o aines, ¿verdad? U otro tipo de medicamentos que el Ministerio los dispensa. Por otro lado, ahora tenemos las enfermedades que son de tipo estacional, como son las enfermedades que se producen por cambios de clima, mejor digamos que afloran o que reemergen. Están como letargadas y de repente que se cambia el clima, pues vienen al cuerpo humano y hacen su manifestación. Entre esos están los tipos de gripe, entre esos están las hipertensiones arteriales. Todas estas enfermedades pueden obedecerse al tipo de clima, algunas que son muy calurosas y otras que son muy frías, algunas que son de agua, ¿verdad? Y otras que son de viento. Vamos a estar exentos nosotros de esta situación de exponernos a un riesgo y de ese riesgo, pues nosotros tener una enfermedad que es común. Quienes padecen esta sintomatología están en las edades de 45 años en adelante, preciso lagos. Son casi del adulto, del adulto mayor de 45 años en adelante, hasta 100, 101 años uno termina con su enfermedad crónica que además se cura. Las enfermedades que son estacionales son las enfermedades que le afectan principalmente a los adultos menores, que les afecta principalmente a los niños y que tienen una fase de presión aguda. Es decir, esta fase de presión aguda, una fase de presión clínica, ¿verdad? Aguda que lo hace llevar a la búsqueda de asistencia médica o a la búsqueda de asistencia hospitalaria. Noticias 12, Darlene Tellez.